Ustedes vieron siempre al presidente Luis Binader asumiendo la campaña municipal de muchos candidatos y yo había dicho aquí en este espacio que me llamaba la atención de que no había hecho lo propio en la capital y por tal razón, aparentemente, aparentemente, por tal razón, y porque estaba molesto estaba molesto y le había exigido al presidente que tenía que garantizar la reelección de su hija como Luis le hacía caso omiso, Hipólito inició su embestida hay un video de Hipólito Mejía hablando de las encuestas y dice, las encuestas no reflejan la verdad, yo soy un hombre que digo la verdad no voy a hablar mentiras, hay muchos sitios en los que el PRM está abajo por lo que decimos sería de los dirigencias, pero está abajo y esto no le conviene a quién, no le conviene al presidente Luis Binader porque ya Luis le había reclamado, perdón, Hipólito le había reclamado a Luis que debía asumir con más responsabilidad a Carolina inmediatamente Hipólito dijo eso, ya Luis hizo una caravana con Carolina y salió levantándole la mano el presidente lo puso, se puso donde el capitán lo vea porque ya Hipólito le amenazó que lo iba a desmontar prácticamente ¿Cuándo hizo una caravana? en estos días la hizo, ya hizo, antes de ayer, antes de ayer Luis con Carolina con Carolina, ya salió Luis y Carolina inclusive, mira si esto es así que no solamente salió, están las fotos y los videos en las redes sino que lo posteó en sus redes, pero Carolina no lo ha puesto todavía esta es la fecha, ahora, el día de hoy que de esa caravana, de esa caravana Carolina no ha compartido una imagen y ha compartido todas las que ha hecho pero el presidente sí lo hizo y tú sabes cómo están los ánimos entre la familia Mejía y el presidente Binader que ya, ¿sabes cómo Hipólito? Hipólito lo puso en jaque y de una vez accionó diciendo, yo voy a decir la verdad cómo están las encuestas no es verdad que estamos así en muchos sitios por ñoñoría y chimosería de los dirigentes pero no estamos así en todos los sitios de la capital embistió inmediatamente al presidente y tengo la información que le había dicho al presidente de la república que o se aseguraba de que Carolina ganaba o que él mismo se iba a encargar de desmontar la candidatura de Luis a ese extremo llegó Hipólito con con Luis en pro de su hija lo que augura, ¿no? un temor del presidente Mejía de que Carolina pudiera perder en la capital manifestación que no lo habían hecho pública siempre se habían manejado de que estaban holgadamente separados de que Carolina barría de que tenía un 70% ahora con el el hecho de que Hipólito diga públicamente que hay lugares en los que no están así ¿verdad? y se le se le amotine en buen dominicano al presidente Luis Abinader e inmediatamente el presidente reaccione y venga a una caravana con Carolina ¿no? eso es lo que te da a ti entender es que Hipólito lo que está admitiendo hay problema en la capital hay problema en la capital podemos perder la capital todo lo que hemos augurado en las acciones que había hecho el partido de gobierno con la improvisada desmontura de Faride con Guillermo Moreno que no unifica el PRM en la capital que eso perjudicaría la candidatura municipal de Carolina con Luis Abinader asumiendo las candidaturas municipales de otros candidatos menos la de Carolina entonces ya eso se evidenció y Hipólito se desesperó y faltando 10 días accionó dijo bueno si ya va a perder tú también si ya pierdes tú también Luis y accionó primero denunciando de que no era verdad esos números que salían a nivel nacional y ya eso puso en jaque al presidente tuvo automáticamente e inmediatamente subirse en una caravana con la alcaldesa procurando su reelección y repito aunque el presidente publicó todo eso y cumplió básicamente fue como como intentó pasarle la mano el presidente Mejía no está tan convencida Carolina porque ni siquiera lo ha compartido en sus redes aunque eso está por todos lados bueno eso que tú dices me hace todo el sentido Hipólito Mejía ha manifestado su desacuerdo con Luisa Binader en muchos momentos recordemos que hace tan solo unas tres semanas dijo en un programa de radio y también que se transmite se transmite sus cortes y desde las principales entrevistas por estos lares básicamente simpatizando más por Omar Fernández que por Guillermo Moreno inclusive decía que había un que Guillermo Moreno lo podía alcanzar pero que hasta ese momento le llevaba unos dos puntos Omar Fernández pero luego se decantó por el hijo de Leonel Fernández inclusive diciendo que él le tiene afecto que le cae bien y que hasta hizo una familiaridad de la familia Domínguez que aparentemente tiene cierto parentesco familiar la madre de Omar Fernández y el mismo Hipólito Mejía entonces Hipólito siempre juega a los suyos siempre va a su aire y que es lo que él está viendo de cara a dos mil veintiocho es sencillo lo que él está viendo de cara a dos mil veintiocho es que Luisa Binader no va a jugar no va a apostar no va a hacer ningún tipo de esfuerzo para que Carolina Mejía sea la candidata del partido revolucionario moderno él está en dos cosas primer lugar y quizás seguida está lo segundo yo diría exacto apostar por instalar su delfín de cara a dos mil veintiocho en caso de que el viento los vientos no sean favorables para introducir una nueva reforma constitucional para reelegirse por segunda por tercera vez bueno sí reelegirse nuevamente y en segundo tener que en tercer lugar tener que claudicar a favor de David Collado porque la familia más poderosa de este país se lo va a imponer en eso es que está Luis Abinader y eso lo ha leído claramente Hipólito Mejía y él sabe que aquí desde esta desde esta desde esta parte ¿no? que son las selecciones él tiene que luchar él tiene que pujar y vender sus votos vender su influencia muy cara ante el presidente Luis Abinader aquí siempre nos ha ido mal con los partidos de gobierno que que están divididos recordarán ustedes bueno precisamente el mismo PRD en tiempos de Hipólito Mejía cuando estaba dividido recuerdan la facción del PPH y los otros dirigentes del PRD no fue bastante mala recuerdo también el segundo gobierno de Danilo Medina donde ya claramente empezaron divididos y fue todo un fenómeno en el sentido de que veníamos de un partido de gobierno con una popularidad histórica en la República Dominicana para en cuatro años perderlo todo ¿no? y al país no fue muy no fue muy mal porque los funcionarios empezaron con su guerra interna y no se organizaron bien en el en su en su motivo en su único motivo en robarnos y entonces el país se convierte en una piñata donde le dan palos sin coordinación y así sufrimos más así sufrimos más imagínense ustedes un segundo gobierno de Luis Abinader cómo sería con todas estas divisiones que se ven desde ahora porque no solamente como usted Carolina quiere ser presidente David Collado quiere ser presidente Luis Abinader quiere si no promueve una reforma que señores vamos a estar claros el plan A es una reforma constitucional para él ser presidente y si no lo puede hacer bueno poner una gente ahí como nos enseñó nuestro nuestro líder Danilo Medina por eso yo le refutaba a Mario el hecho de que estas declaraciones de Hipólito Mejías no obedecen a un disparate ni a una barra basada ni a un error político porque la intención de Hipólito Mejías es cuidar sus intereses el partido esas siglas de PRM es sencillamente un un asunto de protocolo que tienen que tener un partido para hacer lo que quieran hacer ¿no? eso de que que le va a hacer daño al partido con esas declaraciones no son declaraciones que están cuidando sus intereses y ahí con el argumento y la reflexión que hizo Mario está más que claro el objetivo de Hipólito Mejías es que su hija llegue al poder señores esto es La Quinta Pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita comentar y darle a me gusta para seguir creciendo ¡Gracias! 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 Gracias.